Por lo que es lo parecido siempre Y no se te diga lo que quieres llegar Pero como conmigo la casa no la pierde La tapa de tus manos me se usa por estar Por lo que es lo que es lo que es Sé que no existe donde suerte Lo que es 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 transport gathered No live si no existe donde suerte Y 한번 ejerir No live si no existe donde suerte Se te diga lo que yo Estaba ind형uladamente Solo se te diga lo que es loерь Y no sé por la mucha Porque no decirte lo que es lo que es lo que es lo que yo